Ay Dios mío, Dios les bendiga a todos, miren que estoy emocionadísimo con presentarles nuevamente la casa de Don Giovanni, de verdad que me da mucho gusto, mucha alegría, que Dios les bendiga a todos por esta gran labor que han hecho, vamos a enseñarles detalle a detalle como quedó esta galera, así que Don Giovanni salude ahí a los suscriptores que lo están viendo, porque miren tengo un gran gozo en el corazón Pues si Pablo, fíjense que siempre agradeciéndole siempre a Dios y a todas las personas que me están viendo, que me van a ver, siempre dándole las gracias, agradeciéndoles bastante por lo que ellos hicieron conmigo, después de ser una persona que no tenía ni donde vivir, ni como dicen aquí en Guatemala, ni donde caer muerto Y miren ahora, después de andar para arriba y para abajo, luchando, ya no era nada yo legalmente, entonces siempre yo les, como les digo, les agradezco bastante que Dios, yo nunca les voy a pagar lo que ustedes han hecho con nosotros pues, entonces la verdad que el que les va a multiplicar las cosas a ustedes es el que está en el cielo Entonces la verdad es que solamente Dios es el único que puede pagar lo que están haciendo con nosotros, porque nosotros somos seres humanos y es difícil que nos lleguemos a ver la distancia que se encuentran Pero si algún día vinieran, pues aquí los estoy esperando, van a ver lo que ustedes hicieron conmigo, después de ser una persona abandonada, sin casa, sin nada Ahora me hicieron mi casa, bendito sea Dios y al esfuerzo de ustedes, a sus trabajos que ustedes han desempeñado, donde ustedes se encuentren Siempre Pablo, muchas gracias por lo que usted también ha hecho con nosotros Entonces, es una gran bendición Pablo, no tengo ya más palabras como agradecerle a Dios y decirle, mire, ya no, no hay ni como decirle que estoy contentísimo No lo puede creer, no lo creo, no lo puedo creer, ahí me he sentado, donde está mi pala y mi zadón, me estuve sentado, yo varias veces vengo ahí, me siento y digo No creo yo que sea mío, yo no creo, legalmente no creo que sea mío esto, mire que estoy viendo No doy, así hablando lo que es, y a veces me saco eso de la mente porque no voy a hacer que vaya a resultar como una enfermedad en la cabeza, Pablo Porque estuve entrando con un pequeño dolor de cabeza de tanto pensar que no podía creer que era mío esto Y la verdad, Pablo, que jato y muy agradecido, primeramente con Dios y con todas las personas Vean para acá, vamos a ver algo Ay, 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 como dijo Iwani, esto es una gran bendición Como dice aquel canto Que gozo incomparable Ay, Dios, yo lo puedo creer Y les voy a mostrar, recuerden que yo les había dicho Eso es lo que me debí de manchar un poquito el piso A ver que echar el tin Recuerden que les dije que teníamos que retocar las ventanas Y vamos a pasar acá Se pintó nuevamente la puerta Todavía está fresco porque acaban de venirlo a pintar Entonces no podemos tocar la ventana Pero vean, ahora ya está abierto Sí, esta no lo cerró nadie Miren, se retocó nuevamente porque recuerden que yo les había dicho que no me había gustado Como había quedado que había manchado de otro color las ventanas Entonces hoy, ahí está Solo eso estaba esperando para luego pintar por fuera la casa Y como hoy temprano vino el muchacho Compré un galón más de pintura Le pagué nuevamente para que viniera a hacer este trabajo Porque mi compromiso con Iwani es dejarle bonito Y que le quede chulo su trabajo Igual esta otra ventana estaba manchada también Y hoy como la mira yo Ahorita no se le mira nada Pero ningún defecto Hoy sí, contento Ah, sí He estado contento por favor Pero yo sí no estaba contento Porque se miraban los machos aquí Y acá, acá Y a la hora de estar pintada la casa por fuera Si va a haber Ah, sí Ya resalto Yo solo falta que se instale la puerta El toilet ya está Colocar el tanque Y pues hoy vamos a pintar de una vez Así que hoy ven Nos vamos a enseñar Oh, quedó la banqueta Ah, la banqueta Bueno Esta parte de acá ya estaba hecha Pero miren lo que hicimos acá Para que Para que doña Eva Y don Giovanni No tengan que Pasar en la humedad Cuando esté lloviendo Vean acá Tiene banqueta aquí Y esto es lo que se hizo ese día Saludo muy especial Para manitas de Sarai Que Dios me la bendiga Grandemente Porque ella fue la patrocinadora De este trabajo Ella mandó 1600 quetzales Para hacer la compra de láminas Según ella me dijo Pablo Un lío de láminas Pero como dije yo Ya no hubo necesidad De comprar las demás láminas Ya solo se compraron Dos láminas De 14 pies Porque las otras Eran las que se iban a poner allá Y El resto Yo lo convertí En cemento Me estaba diciendo Mari Que ella mandó también 300 quetzales Para mano de obra Fue Recuerden que yo les había dicho Que no iba a alcanzar Y es cierto No alcanzó Ustedes fueron Ustedes fueron a traer otras Otras dos bolsas Creo que se meten En la casa Entonces manitas de Sarai Fue la que patrocinó esto Muchas gracias Que Dios la bendiga Por este Bueno en el plan No era echarle piso Acá Pero yo en vista De que ya no iba a haber Necesidad de comprar Lámina Toda la lámina Entonces decidí Hacer esto Y como pueden ver Ahora ya tenemos Un lugar Donde poder poner La pila acá La vamos a dejar acá Con la caída de agua Que tiene Que quede el lado afuera Para que laven traste Y el agüita Agarre para allá Y ahí pues Yo creo que Giovanni Se encargará De hacerle una zanjita Sí Ya me encargo yo De ver Que hago Pero honestamente Giovanni Me gusta Como quedó esto Está bonito Pablo No le digo No le digo Que Digo me pongo a pensar Que ala No podía creer esto Yo Legalmente Yo ya había pensado Que Me dijo En alguna ocasión Me había dicho la Eva Bueno me dijo Y ahora me dijo Solo nos queda ver Cómo hacemos Para Para componer Una enramada Para poder yo lavar Aquí me dijo Lavar mis trastes Me dijo Porque en el puro sol Quiere ganas Pero le dije yo Sí hombre Le dije yo Pero Como hay unas láminas Ahí le dije Voy a ver cómo hago Yo para componer Le dije yo Pero ya que Usted lo logró hacer De una vez Pues gracias a Dios Que se logró Dejar hecho De una vez Esto Pablo Totalmente Listo Ahora bien Ha llegado El día De Pintar Y pues Para ello Vamos a utilizar Esta cubeta De pintura De aceite Trae el otro Traste yo Vamos a hacer La mezcla Para que Giovanni Pues Empiece a pintar Y empecemos Y empecemos a avanzar Porque Ya esto Está casi Casi Para entregarlo Y nos vamos A estar despidiendo Ya yo Hoy sí Ay Dios En las familias Porque Hay necesidad En todas partes Entonces Pues Así tiene que ser ¿Verdad? Así tiene que ser Para Nosotros no Quisiéramos que se Que se fueran Como el hijo Sí Que ya no vinieran Pero Como De todos modos Hay Hay necesidad De ir Seguir trabajando Pues Tienen que Sí puede ir Seguir llevando Ahí sí que Los proyectos A otras partes No sabemos A dónde Diosito Lindo nos vaya a mandar Nosotros Solo Estamos en las manos De Dios Y pues Ahí nuestros Suscriptores Que son ustedes ¿Verdad? Son los que Los que Deciden ¿Verdad? Sí ¿Cómo queda la pintura? Esto Aprendanlo A hacer Lleva Para algún día Le va a servir Porque Pintar Ya Ya puede Sí Se le echa Un poco de Tiner No mucho Porque si Se le pasa La mano Queda muy ralo Y si queda Muy ralo Se echa A perder Se le va echando Conforme uno va viendo Que quede La pintura Yo tengo curiosidad Cómo se va a ver Porque como tiene Balcón blanco Puerta blanca Y ventana blanca Pero como respetamos La decisión De la señora Patrocinadora De la pintura Pero Que colorcito Tan chulo Solo ahí Se mira la pintura Bien bonito El color Sabe que quiero yo Que le pase una escoba Toda la pared Porque quedan unas arenitas Que se van soltando Y que se caigan De una vez Ya para cuando Estén pintaditos Pues ya Ya no se desprende Que ya quede Si tomas que todo Y no queden Así Cálleno 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 Arenitas todavía Bastante Cálleno Todo eso Tiene que caer Antes de que pintemos Así que Ahí les vamos a compartir Ahí cuando ya Ya estemos dando La pasada Ahí al frente Y ustedes Pues van a ver Cómo se va a ver De bonito